Aviso importante para ustedes, les quiero decirles que los días 29, 30 de noviembre y los días 1 al 4 de diciembre he tenido un aumento de 9 suscriptores más en la última semana. Todo gracias porque veo a YouTube o ya actualmente llamado SpecialCitySTM para celebrar su primer año en el canal, me ha dado la oportunidad de darme promo y eso causó de que mi número de suscriptores aumentara hasta 273. Muchas gracias y con su apoyo quizás lleguemos a los 300 antes de que se acabe el año y empiece el 2021. Sin nada más que decir, empecemos con el dividido de hoy. Y además les deseo unas felices fiestas de fin de año. Ahora sí, empecemos con este video ya. Hey, I can talk to my... Something happened. I don't know what it is. It's just supposed to be your phone and not how to work. I don't know what it is. I don't know what it is. It doesn't make any sense. It destroys everything from some special recognition. I don't know why I don't know what it is. It feels like a human. Why? I don't think so. It would be. I don't know. It's just supposed to be. It's supposed to be. I don't know why to take any of this. It's nice. I don't know what it is. I mean, wait a lott sonra my focus on the next thing it does not know. I don't know why I don't believe that. I don't even know why I'm coming out for a hurry than I will if it also doesn't have time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!